ingresa al sistema con tu usuario y contraseña ingresa a la opción de mis tokens presiona solicitar tokens ingresa a la cantidad de tokens que requieras mínimo uno y como máximo 50 en caso de que no te encuentres en la ciudad de la paz activa el envío gratuito por courier e ingresa a la ciudad y la dirección exacta donde se te enviará el o los tokens luego presiona siguiente completa los datos para tu factura y siguiente revisa los datos para tu solicitud y finalmente presiona en solicitar acepta el mensaje de éxito y tendrás tu solicitud creada